Ministra, buenas noches, felicitaciones. Buenas noches, Jorge Alfredo, muchas gracias. Ministra, ¿cómo se ganó el título de magistrada estrella del Consejo de Estado? Ese es un título que creo que ustedes me están otorgando. He trabajado en el Consejo de Estado muchos años, diez años inicialmente en cargos auxiliares y los últimos ocho años como magistrada del Consejo de Estado con todo el esfuerzo que implica desempeñar una magistratura de estas. Ministra, entremos en materia. Sin reforma a la justicia, ¿cómo acercar la justicia al ciudadano? Recordemos que esa era la idea principal o el espíritu de la reforma. Por la justicia hay muchas cosas que hacer. Cuando se es juez de toda la vida, como sucede en mi caso, sabemos todas las necesidades que existen para llegar al ciudadano del común, al ciudadano de a pie, no solamente para las grandes causas, para los procesos muy mencionados, sino también para que efectivamente cada administrado sienta que tiene un juez a su lado. Eso será en lo que habrá que trabajar para poder llegar con justicia a todos. Ministra, ¿el presidente ya le puso tarea, por ejemplo, a mover una reforma en el Congreso para reemplazar la muerta? No, señor. No hemos hablado con el señor presidente en relación con el punto. El señor presidente tiene claro que por la administración de justicia se pueden hacer otras muchas cosas diferentes a reformas constitucionales y tiene todo el empeño en hacerlo. Pues, ministra, le deseamos muchos éxitos en la nueva cartera de justicia, en la nueva ministra de justicia rusa, Estela Correa, que la próxima semana se posicionará ante el presidente de la República. Ministra, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.